¿Te asusté cuando dijiste lo del inglés? Por ejemplo, ¿la chica que estaba ayer te parecía más linda que ella? No. No. Claramente no. Claramente no, dice. Porque cada uno es para cada uno, ¿no, locutor? Sí, sí. ¿Para Illaona? ¿Eh? Por menospreciar, pero... No, 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 al contrario, pero yo lo que digo es que, bueno, no, ella estuvo bien con el inglés, el inglés le puso IES más grande. ¿Preparados, listos?